Soy Miguel Ángel, soy el hijo varón de Carlos. De las tres niñas yo soy el varón. Soy sevillano, trabajo en un restaurante aquí en Torre Nueva, en Bar de Peña, que tiene una estrella Michelin, un sol de sol, y hacemos cocina de aquí de la zona. Hoy no vamos a preparar ningún plato del restaurante, sino que vamos a preparar un plato un poco más a lo que veis aquí de la zona, el pistacho. Que no hay pistacho. Vale, yo he cogido un puñado de plato porque esto ahí entra ahí como la tienda de ropa. Te gusta todo y he cogido un puñado de plato. Soy más cortado que el Carlos, un poquito, ¿no? Un poquito más cortado que tú. Y ¿dónde empiezo? ¿Por la ensalada? ¿Por la carrillera? ¿Qué queréis primero? Vale, vamos a empezar por la ensalada. Al final lo que vamos a hacer es una ensalada que aquí Carlos tiene en su casa, pero una versión un poquito más fina. ¿A todos? ¿Todos tenéis los pistachos? ¿Cuanto más tenéis cabellado? No, no, si es la norma número uno. Que el que firma, tiene que firmar con los pistachos, ¿no? Vale, pues vamos a preparar, digamos, pues lo que hemos cogido es ese pistacho escabechado y hemos hecho una cremita de escabeche de pistachos. Esto sí lo ponemos un poquito más líquido para beberlo en zumo. Zumo de pistachos, que todavía no lo tiene a la venta. Vale, le vamos a poner, al final la ensalada pues lleva, digamos, ese pistacho, lleva tomate, el cual aquí tenemos un tomatito que hemos escaldado, digamos, un tomatito cherry. Con el plato este no se va a ver muy bien. Pero si no lo vamos a emplatar ahí en el otro que es más bajo para que lo vea ahí bien. Vale, vamos a poner tomatito. Después tenemos otro tomate que le hemos metido un poquito de comino. Un tomatito verde. Como dice, al final pues está más delgadito porque te voy a poner tres tomates, no te voy a poner más. Le vamos a meter un toque de encurtido también con unos boquerones en vinagre, que esto sí que lo puede apuntar, que eso no lo lleva. Yo es que soy un sevillano un poco raro, no sé, con tachiste, no canto ni bailo. Soy más de tocar las palmas. Eso sí. Al revés. Ese no será el del otro día, ¿no? Que estaba vestido de herbeti. Digo, mira que vengo aquí, el otro día el hijo de Luisa, que estaba por aquí, una de las compañeras tuyas, ¿dónde está Luisa? Y me viene el niño con la camiseta de herbeti. Digo, madre mía, pues ayer me encontré otra muchacha aquí de herbeti. Digo, ¿aquí qué va a ser todo el mundo del herbeti en Castilla-La Mancha o qué? Vale, le vamos a poner también una piparrita que lleva la ensalada. La cebollita morada, que en este caso es una cebolla pequeña encurtida, que el color se lo hemos dado con un poquito de remolacha. Y es que tenía que haberos invitado a Carlos el otro día, que hicimos una cena benéfica. El sábado fue. Y la verdad que la liamos un poquito por allí. Vale, le vamos a poner, digamos, ese verde de la lechuga, que en este caso va a ser unos micromézclos. El aceite me lo he dado cerrado también. ¿Este es de dónde es el aceite, Carlos? Ese es el pago de la jaraba de la peste. El manchego también, ¿no? El manchego. Como yo. ¿Os lo compráis la aceituna en Jaén y la traéis aquí o...? Le ponemos un poquito de aceite. Y lo que le vamos a poner es ese pistacho que he echado, que lo tenéis todo en vuestras casas, que es este. Yo me creía que esto era solamente de aquí, pero bueno. Vale, va a tener mucho color. Y lo mejor que... Lo que vamos a tener en la base, pues va a tener ese sabor del pistacho. Tiene ese pistacho que he echado en la base y una ensaladita muy colorida. No es para ponerlo, digamos, en todos los restaurantes. Pues vale, si esto... Tiene que poner seis platos de esto. Vale, y lo que os he traído también es una carrillera. Y va a ser de ternera, pero no he encontrado por ahí la ternera. Pero lo suyo es que fuera de ternera, del grupo abrazador. Y va a poner también un poquito de pistacho. Hemos hecho otra quermita de pistacho que vamos a poner aquí en la base. Vale, digamos que hacemos como un ajo blanco de pistacho. Un ajo verde en este caso. Hay una cosa que sí que me he dado yo cuenta aquí hay mucho tiempo, que antes he utilizado otro pistacho que no era de Carlos. Pero cuando lo trituraba y hacía el ajo verde, no era verde, era marrón. Con este pistacho que hace Carlos, el ajo verde cuando tú trituras ese pistacho es verde. ¿Sabes? No sé... Quiero que sepáis que el pistacho no lo hago yo, ¿vale? Quiero que lo sepáis. El pistacho lo hacen mis chicas, poneros de pie, Ana y Amalia, por favor, que son las que trabajan en la fábrica de los pistachos durante la semana. Es que me han dicho, a ver si no lo vas a decir hoy, que juegas en casa. Digo, no os preocupéis, que un aplauso tenéis. O sea, el pistacho también es más graso, los que venden por ahí, que vale bastante también. El pistacho no sabe a nada. Es de otro color, que no es verde y está muy seco. El 10%, Carlos. Vale, pues hemos puesto, digamos, esa cremita. En este caso sí que la salsa va a ser un poquito andaluza. Lo que hacemos es una carrillera del Pedro Jiménez. Solamente lo que hacemos en la olla es un poquito de ajo, un poquito de cebolla, la carrillera, sal, pimienta y lo dejamos cocer bien con una botella de Pedro Jiménez, un poquito de agua y luego lo texturizamos. En este caso lo hemos texturizado con un texturizante que tenemos todo en casa, que es una maicena, una maicena express. Aparte que así vale para todo el mundo, para los celíacos también. Le vamos a echar esa salsita por encima. Un poquito de pistacho. Le vamos a dar un toque crujiente. Y un poquito de cebollino. Vale, esto ya también lo podemos acompañar con unas patatitas, digamos, unas confitaditas, con un toquecito también con un alioli de pistacho. Todo tiene que llevar un poquito de pistacho. Vale, pues esto digamos que son un par de los platitos que vamos a presentar hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!